Todo listo para que Centroamérica pueda disfrutar de manera masiva de uno de los grandes avances tecnológicos de lo que va de la década. Con la llegada de los celulares, cada vez más son las compañías que desean ofrecer servicios óptimos, y la región no podía ser la excepción, desde el sur de México hasta Panamá. Grandes nombres chinos como Huawei y ZTE se unen a los programas del gobierno para que los millones de centroamericanos puedan estar conectados. Con el apoyo de la infraestructura que ofrece Pekín, la red 5G no es un sueño, sino una realidad cada vez más cerca en el corazón del continente americano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La red 5G ya llegó a Centroamérica. República Dominicana y Guatemala tienen el servicio a la espera de que más países puedan disfrutar de él. Para 2023, más de la mitad de los países alrededor del mundo ya poseen 5G en su cobertura telefónica, según la Global Mobile Supplier Association, GSA. Centroamérica no está exenta, y para los expertos, sus procesos de transición serán entre este año y el próximo. Por ahora, de los ocho países que conforman el sistema de la integración centroamericana, SICA, Guatemala y República Dominicana, han avanzado en la transición tecnológica. En diciembre de 2021, la compañía Claro lanzó su servicio 5G en 29 sectores de Santo Domingo y comenzó 2022 anunciando un plan de expansión que involucra el tendido de 230 nuevos kilómetros de fibra óptica para llegar a 120.000 nuevos hogares y negocios en todo el país. Para enero de este año, la cobertura abarcaba el 97% de las provincias. En Guatemala, los principales operadores del país, Tigo y Claro, lanzaron a mediados de 2022 servicios de quinta generación mediante sus redes 4G LTE e infraestructura existente. En tanto, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá están en proceso para adecuar los servicios comerciales 5G porque una serie de acciones llevadas a cabo en cada uno de los países muestra que se está preparando el terreno para lograrlo. En el marco del 30 aniversario de la primera conexión de Internet en Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, acaba de anunciar una prueba de concepto en una red de quinta generación. Por ahora, los medios de comunicación centroamericanos consideran que es necesaria una subasta de espectro 5G y la Superintendencia de Telecomunicaciones conoce que se necesita recuperar la banda de 2.6 GHz para llevar a cabo la licitación con éxito. En este aspecto, China es vital para dicha modernización. En El Salvador, la empresa española telefónica anunció en septiembre del año pasado el inicio del despliegue de su tecnología de red 5G con una inversión inicial de 280 millones de dólares en este país de poco más de 6 millones de habitantes. Aunque en el país aún no hay espectro disponible para esta tecnología, Movistar está segura de que con la instalación de la infraestructura, la red funcionará cuando se habilite el espectro. Más al sur, en Nicaragua, a través de un acuerdo administrativo oficializado en diciembre de 2022, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor resaltó las bandas de frecuencia de 3.400 a 3.600 MHz y 3.600 a 3.700 MHz para el despliegue de redes 5G. Con este vital paso, la institución dispone del inicio de la planeación para definir una estrategia nacional y su respectiva hoja de ruta para el desarrollo de la tecnología de quinta generación. Daniel Ortega está negociando con las empresas Tigo y Claro el tema de una tributación justa. También en Honduras, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, anunció en noviembre de 2022 que elaboró una propuesta que busca modificar el reglamento de acceso y uso compartido de las redes de telecomunicaciones para fomentar la competencia en los mercados locales. En Panamá, el país canalero que es usado como modelo económico del libre mercado para la región, a pesar de las distintas acciones que realiza la Autoridad de los Servicios Públicos, ACEP, tanto en el marco regulatorio como en el operativo, la tecnología 5G aún no ha podido entrar. Delante de este se encuentran entonces naciones vecinas que comparten el anhelo de llevar la tecnología de punta a cada ciudadano. Pero no todo son malas noticias. En la sustentación de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 ante la Asamblea Nacional Panameña, Armando Fuentes Rodríguez, administrador de la ACEP, dijo unas importantes palabras. Aclaró lo siguiente. Para este año se destinarán recursos para preparar el camino para las nuevas tecnologías 4G y 5G que darán mayor velocidad al sistema de comunicación al país. También las autoridades han buscado asesorarse de instancias internacionales. La región da importantes pasos y debe apostar por la inversión china, que está siendo clave para que, en Sudamérica, haya red 5G. Huawei es quien más busca impulsar el 5G para el desarrollo tecnológico en Latinoamérica. La empresa china destinó, en investigación y desarrollo, 22.400 millones de dólares en todo el mundo. Más allá de la velocidad de Internet y la creencia popular de que beneficia a los teléfonos inteligentes, la red 5G puede resultar un gran aliado para los gobiernos. Sobre todo a la hora de solucionar los problemas que se presentan en cada territorio, desde aspectos en materia de salud, hasta políticos, educativos y económicos. Esta digitalización es un conjunto de tecnologías que tienen como objetivo la satisfacción de necesidades de comunicación y busca soluciones para los requerimientos que tiene la socialización. La red 5G es una tecnología de acceso apta para reducir las brechas de acceso en zonas de media o baja densidad en las ciudades, especialmente en las ciudades pequeñas. Además, acelera el acceso a Internet de alta velocidad sin incurrir a los costos de la fibra óptica. Por esta razón y con el fin de romper la brecha digital que existe, así como impulsar las tecnologías de la comunicación e información, para el bienestar de los países de Latinoamérica, principalmente de Centroamérica, Huawei, líder en telecomunicaciones, ha emprendido varios proyectos. Para promover tanto en Panamá como en la región el uso de computación en la nube para sectores corporativos, gubernamentales y emprendedores, además del desarrollo de infraestructura para transformar a las ciudades en inteligentes. La empresa china ha estado trabajando en la implementación del 5G en la región y vislumbra que en los próximos dos años esta tecnología no solo sea benéfica para los usuarios de la telefonía, sino en la elaboración de estrategias que generen soluciones a los problemas que enfrenta cada país. El gran boom del 5G vendrá del lado de la industria, por lo que se verá el beneficio global a través de una economía basada en esta tecnología con el comercio electrónico, con plataformas de servicio en línea, así como la aceleración de las tecnologías de la comunicación e información. Para este año, si Centroamérica y el resto de los países de las regiones están aptos para recibir la tecnología de Huawei, hay que esperar que Biden y sus empresas occidentales ofrezcan resistencia, sin ofrecer un contraplan. Pero mientras esto sucede, se da la bienvenida a esta tecnología que acercará a millones de personas en el continente americano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande